Horóscopo de Sagitario para hoy, 11 de junio. Si Sagitario quiere progresar en el terreno profesional, será importante que hoy no pase por alto algunos consejos que le proporcionará un compañero del trabajo, le dará ciertas claves que a largo plazo beneficiará a Sagitario generar ese cambio en su carrera y dinero. Para convivir con algunas personas de su entorno, la paciencia y convicción de los nacidos bajo este signo del Zodíaco serán claves para evitar que cambie su buen humor. Las peleas no llevarán a ninguna parte la relación de Sagitario. Los astros recomiendan que la comunicación de hoy con su pareja sea en un tono calmado para poder plantear sus inquietudes emocionales y caminar juntos en la relación. Si está soltero, se aproxima ese amor al que Sagitario está destinado. La salud de Sagitario estará endeble si no cuida su alimentación. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.